Hola como están amigos de youtube el día de hoy espero que se encuentren bastante bastante bien el día de hoy yo estoy muy feliz porque por fin tenemos un nuevo video para el canal y vaya video que se nos viene porque vean nada más lo que tengo aquí estos tenis eran de mi hermana, bueno son de mi hermana pero ella ya los iba a tirar porque vean están como un poco aplastados la suela ya está toda amarilla y pues como tal ella ya los iba a tirar pero yo le dije que no, que no los tirara todavía, que me diera chance de hacer un video con estos tenis y pues básicamente voy a intentar restaurarlos, vean como los tiene todos apachurrados por eso es que ya los iba a tirar, ella ya dijo que ya no les da otra oportunidad pero yo siento que si se pueden salvar, entonces quiero ver si lo logramos y pues nada acompáñenme en este video bueno amigos pues antes que nada les quiero enseñar como están los tenis en este momento o sea vean está todo aplastado, está con las suelas todas amarillas no sé si se alcanza a ver en la cámara pero bueno yo aquí en persona si lo alcanzo a ver o sea aquí todo esto, debería de ser así de este color o sea todo blanco pero pues con el uso obviamente se van poniendo de este color entonces vamos a reparar esto, vamos a hacer que vuelvan pues a su forma original lo más que se pueda, o sea que queden bien como debe de estar y pues vamos a ver como es el proceso pero antes que nada pues yo les quería enseñar como están los tenis para que vean el antes y el después más que nada vale entonces vean este sería el antes con los tenis todos aplastados en sí como tal los tenis están limpios en estos momentos vean o sea las agujetas están lavadas y todo lo único que tiene pues es que están todos este pues descuidados más que nada aún así les voy a dar una pasada después para limpiarlos bien por dentro y todo pero pues ahorita lo que en sí lo que me quiero enfocar es en reparar esto que está todo aplastado y bueno en recuperar el color de las suelas vale más que nada que vuelvan pues a su forma vale entonces bueno para iniciar como tal vamos a ocupar una playera que ya no ocupen esto para rellenar el tenis y pues nada vean voy a poner aquí el celular lo primero que vamos a hacer es rellenar el tenis con algo que ustedes tengan en este caso yo estoy utilizando una playera pero si no tienen una playera que ya no ocupen algo así pues pueden utilizar otra cosa lo pueden llenar con papel con una botella este pues con lo que sea el chiste es rellenar el tenis para que quede pues ahora sí que recupere su forma lo más que se pueda vamos a intentar rellenar es importante que lo llenen pero o sea con fuerza para que quede lo más este bueno que entre a presión vale para que se pueda recuperar toda la forma y no les cueste tanto trabajo entonces bueno lo voy a rellenar ya que esté rellenado bien 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 ahorita les enseño cómo debe de quedar y este bueno para que les diga el segundo paso vale primer paso ya les dije rellenen el tenis bueno amigos como tal ahorita el primer tenis ya lo rellené con una playera vean cómo quedó más o menos o sea ya está este pues ahora sí que con la forma que debería de tener el tenis más o menos pero ahora para que se quede así porque bueno si ahorita le saco la playera pues se va a volver a poner todo aplastado como estaba antes entonces para que se quede así el tenis y recupere su forma lo que vamos a hacer es plancharlo vale entonces pues literal si le voy a pasar la plancha por aquí encima pero con una toalla o con un trapo que ustedes tengan en este caso yo voy a utilizar un trapo húmedo lo vamos a poner aquí encima y vamos a empezar a planchar el tenis literal este con una plancha y pues así es como vamos a hacer que recupere esta forma aquí tengo yo este trapito este trapo ya no lo utilizo para nada pero pues como tal nos va a servir vale es importante que el trapo esté húmedo entonces una vez que ya tengan el tenis con la playera adentro lo que le hayan metido ya sea papel botella este no sé con qué lo vayan a rellenar pero en este caso yo utilicé una playera como pueden ver ya tiene la playera aquí adentro tienen que tener un trapo aquí húmedo es importante que esté húmedo porque si no se les va a quemar y bueno aquí ya tengo yo la plancha lo voy a empezar a planchar no se vayan a quemar esto háganlo con mucho cuidado y literal es planchar el tenis tal cual o sea lo vamos a planchar para que regrese a su forma que se le quiten todas las arrugas que tiene y listo entonces esto de planchar el tenis lo vamos a hacer aproximadamente por unos 5 10 minutos más o menos dependiendo de qué tanto esté este es arrugado su tenis vale lo vamos a intentar y bueno ustedes lo van a ver en cámara rápida pero yo lo voy a hacer pues bien como debe de ser vale entonces no se me desesperen ahorita les enseño cómo queda es importante que lo hagan fuerte pero si ven que se empieza a quemar el trapo o algo así pues manténganlo húmedo para que no les vaya a pasar eso vale aquí como tal pues está el trapo de húmedo a mojado más mojado que húmedo entonces espero que se alcance a ver ahí cómo lo estoy planchando vale es lo que estoy haciendo bueno amigos aquí como tal ya terminé de planchar el tenis entonces vean ahorita está quedando así más o menos ya medio recuperó la forma que tenía ya se ve un poco menos las arrugas que tenía o sea no va a recuperarse al 100% pero pues sí vamos a intentar que quede lo mejor posible y ver si se pueden todavía rescatar o de plano ya no hasta ahorita pues yo voy viendo que sí no sé qué opinen ustedes este y bueno vamos a continuar con esto ahora lo que sigue sería bueno recuperar el color de las suelas y para esto como tal bueno yo creo que ya saben este tip pero por si todavía no lo saben vamos a utilizar peroxido vale en este caso yo compré uno que es de 40 volúmenes porque pues aclara más rápido pero si quieren utilizar uno de 20 de los volúmenes que ustedes ocupen de los que encuentren no importa la única diferencia es que pues este se tarda un poquito menos que los otros entonces bueno es importante que utilicen guantes de preferencia porque si no pues esto les puede llegar a irritar o cualquier cosa y bueno si tienen lentes o algo así pues úsenlos para que no les vaya a pasar nada y bueno ahora sí entonces vamos a abrir esta cosa es nuevo lo acabo de ir a comprar pero este bueno aquí está este se lo voy a empezar a embarrar aquí con una brochita y este nada más es esparcirlo y una vez que lo que lo tengamos pues ahora sí que todo listo lo vamos a forrar con plástico lo vamos a poner en el sol unos 10 minutos y eso sería todo ahorita van a ver cómo va a recuperar su color vale entonces bueno iniciamos les digo vean aquí aquí tenemos el tenis vean aquí lo vamos a agarrar para que se vea le echamos esta cosa vean aquí se me cayó tantito entonces este les digo puede puede llegar a irritarlos o algo así si los si les toca la piel entonces háganlo con mucho cuidado por favor vale aquí yo ya le puse en la suela y nada más lo vamos a esparcir con esta brochita vale igual utilicen una brocha que no que no les afecte o un cepillo de dientes o algo así que ya no que ya no vayan a utilizar para que lo embarren vale vean aquí ya está embarrado este producto muchos dicen que tienen como que su crema especial para blanquear la suela y todo esto pero no o sea en realidad lo que están utilizando es peróxido yo si les digo así las cosas tal cual es peróxido lo que están utilizando los que los que dicen que crema especial y todo eso es peróxido este no es necesario que compren ninguna crema especial ni nada de eso este con que tengan esto es más que suficiente vale ahorita les voy a enseñar la comparación del de cómo estaba antes y cómo queda después vale entonces vamos a con cuidado a darle por el otro lado para que quede bien ahorita ya está un lado listo vamos a echarle al otro lado con cuidadito no nos vaya a caer en las manos en algún lado que no queramos ahí está lo embarramos súper bien lo esparcimos se dice esparcir bueno súper bien no es necesario que apliquen tanto como pudieron observar nada más con que le den una pequeña capa es más que suficiente realmente no ocupan mucho vale y ahora sí lo vamos a forrar con el plástico esto es algo algo fácil algo sencillito vale entonces aquí como tal agarramos el plástico le ponemos aquí le damos una pasada lo forramos bien 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 ahí está forradito con cuidado ahí está ya quedó que quede bien cubierto todo vale todo 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 ya está bien cubierto de este lado falta del otro lado aquí está bien cubierto ya quedó ya quedó así está todo cubierto lo pueden este reforzar con masking aquí yo tenía masking para reforzarlo que no se me vaya a mover ni nada de eso pero creo que no lo voy a ocupar así como tal como quedó ya está bien y ahora amigos el paso más importante de todos es que vamos a poner esto en el sol por aproximadamente unos 10-15 minutitos debe de estar en el sol entonces este no lo vayan a hacer de noche obviamente porque pues no les va a ayudar de nada nada más lo vamos a ir a poner en el sol y ahorita les enseño vale y bueno amigos pues ya pasaron los 10 minutos desde que dejamos los tenis allá afuera en el sol y vean si se alcanza a ver un cambio ahorita les voy a enseñar el otro tenis para que puedan hacer la comparación pero bueno una vez que pasan los 10 minutos ya no es necesario que le dejen el plástico como tal lo pude haber dejado más tiempo y se aclara mucho más de hecho debería de quedar súper súper blanquito pero vean ahorita esto es como una costra más o menos que se le forma al tenis ahorita se lo voy a quitar ya le estoy quitando el plástico primero para enseñarles bien vean aquí ya le quitamos el plástico ahora sí con un trapo que ya no ocupen bueno nada más proceden a retirar todo el exceso que les haya quedado de de peroxido ya nada más le quitan todo 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 lo que le haya quedado este sí con un trapo que ya no ocupen de preferencia de todas maneras lo pueden enjuagar y todo ¿no? pero pues de preferencia que ya no ocupen como en este caso yo estoy usando uno que que pues no no ocupo ya vean le quitan todo el exceso todo 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 y debe de quedar así súper blanquito el tenis ya vieron o sea de cómo estaba antes a cómo está ahorita si hay una gran diferencia les voy a enseñar el otro tenis para que puedan hacer la comparación y puedan checar vean ahorita les voy a traer el otro tenis vean amigos ahorita como tal así está el tenis ya después de que lo reparamos y bueno aún no le falta pero quiero que vean la comparación así estaba antes no sé si se alcanza a ver y así está después antes y después no sé si se alcanza a ver pero si se ve bastante la diferencia y en personas se ve mucho más o sea vean bien amarillo y blanquito como debe de ser ¿vale? entonces así es como le quitamos lo amarillo a la suela de los tenis es muy importante que como les digo usen guantes y todo para que no les vaya a pasar nada y nada más o sea estoy bien traumado pero quiero que vean bien el el antes o sea así todo amarillito por el uso por los años todo esto estos tenis o sea tienen yo creo que fácil como unos dos años y como está ahora ¿vale? entonces pues la verdad es que si se alcanzan a salvar muy bien bueno amigos pues ya regresamos como tal al set principal de grabación y como les digo ahora lo que toca es este darle una pequeña pasadita a todas las costuras del tenis más que nada pues para que bueno intentar que quede bien blanquito como aquí en esta parte y pues después de eso prácticamente ya estaría listo el tenis ya nada más le quitaría la la playera y pues le pondría la formita que ahorita se las enseño para que se quede siempre bueno intentemos que se quede con esta forma y no se vuelva a aplastar ¿vale? pero pues antes que nada pues como les digo vamos a darle una pasadita a todas las costuras que sería pues básicamente así que sea bueno amigos y así me quedaron los tenis como tal al final del día vean nada más el resultado ya le quité la playera que tenía aquí adentro ya se van a quedar así al menos por ahorita le voy a poner aquí una plantilla de las que en un video anterior ya les enseñé como se hacen de todas maneras se los voy a dejar aquí para que vean más o menos y les dejo también el link por si quieren ir a verlo y hacerse unas esas plantillas literalmente nos ayudan al momento de que caminemos el tenis no se doble de esta parte y evitemos que se les hagan todas estas como arruguitas que tiene vean así estaba el tenis todo aplastado de hecho este estaba peor que este y vean estaba con las suelas amarillas aplastado con muchas arrugas en estas partes y bueno así quedó ya con la suela blanquita ya sin arrugas en estas partes bueno más o menos se le intentó quitar lo más que se pudo y ya nada más este pues quedaría por último pues darle una buena lavada por dentro y tallarlos bien 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 para que se les quede bueno que se les quite todo lo mugroso que tienen y como tal pues estos tenis se han salvado si quieren que les enseñe como restaurar como cuidar como darle mantenimiento a algunos tenis en específico o de algún material en específico pueden dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a hacer un video específicamente de eso porque pues como saben hay tenis de gamusa de piel de pues de muchísimos materiales entonces si ustedes tienen algunos tenis algún par en específico que sea su favorito que no lo quieran tirar que quieran saber cómo cuidarlo simplemente o darles mantenimiento déjenlos en los comentarios y yo en este caso con mucho gusto les voy a hacer un video exclusivamente de sus tenis vale entonces amigos espero que les haya gustado mucho este video si fue así por favor dejen su comentario dejen su like suscríbanse y nada este pues nos vemos en otro video ¡Gracias!